¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Sanrame, soy asesor técnico de Weber Meaflex para la zona de Córdoba y Cuyo. En este video les voy a explicar cómo elegir un pegamento para porcelanato o cerámico de acuerdo a la pieza que van a pegar y el lugar donde se vaya a pegar. Primero tenemos que saber que existen dos tipos de pegamentos, existen pegamentos para cerámico y pegamentos para porcelanato. Existen, ¿por qué? Porque tienen diferencias de características de cada pegamento, cada material, cada pieza. El cerámico es una pieza que es una pieza de arcilla, compactada y quemada en un horno, luego se le hace un esmalte. La parte de abajo, que es la que pega sobre la carpeta, tiene una absorción, una cierta absorción. Entonces el pegamento para cerámico pega por absorción, fluye dentro de la arcilla, de ese bizcocho que queda abajo y al secarse lo ancla de manera mecánica. Distinto es el caso de un pegamento para porcelanato, que el porcelanato en su característica no tiene absorción y necesita un pegamento más bien de origen químico, que pegue por contacto. Por eso es que existen dos tipos de pegamento. Bien, en el caso de los pegamentos para cerámico, tenemos dos tipos. Tenemos la línea de Weber Basic, que son pegamentos básicos, son para locales secos. Los locales secos, nosotros le llamamos a un lugar donde no hay agua, donde no fluye agua, donde no existe la posibilidad de que se moje. Entonces, ¿a qué le llamamos? A un dormitorio, a un estar, a un living, a un pasillo, un escritorio. Ahí vamos a usar un pegamento básico, que es el Basic, que es un pegamento más bien estándar. En el caso de usar un pegamento para un local húmedo, llámese una cocina o un baño, vamos a tener que usar un pegamento impermeable. Si bien todos los pegamentos que hay en el mercado son de origen impermeable, nosotros tenemos el Weber impermeable, que está especialmente aditivado con Cerecita. La Cerecita es el hidrófugo marca de la empresa. Y es ideal para esos locales, para donde hay lugares donde se encuentre con humedad habitual o frecuente. Muy bien, para pegar esas piezas necesitamos herramientas. Y las herramientas que nosotros les vamos a mostrar son la llana dentada. La llana dentada, el diente de la llanta, la llana no es un capricho que se usa en la llana dentada, sino más bien es para poner la misma cantidad de pegamento sobre el sustrato. ¿Y cómo elegimos la llana? La llana se elige con la pieza. Acá yo tengo una pieza de venecita, pero les voy a explicar más o menos cómo se debe elegir la llana. Es donde entra el tamaño exacto, donde entra la pieza sobre la llana. Esa es la llana que nosotros debemos usar para pegar. Y esta llana también nos va a dar cómo calcular la cantidad de pegamento que vamos a usar para pegar esa pieza. Esto, y es muy fácil. La mitad del diente de la llana, o sea, el diente de la llana dividido en dos es el consumo que vamos a tener de pegamento por metro cuadrado. Si usamos una llana del ocho como es esta, la mitad es cuatro, vamos a usar cuatro kilos por metro cuadrado. Es muy sencillo, es muy sencillo calcularlo. Existen en el mercado varios números llana, del seis, eso es por milímetro, seis, ocho, diez, doce. Y de acuerdo a la pieza que vamos a pegar, esa es la llana que vamos a elegir. Muy bien, ¿qué llevamos después? Pastina. La pastina, cuando vayan a buscarla a un local, van a pedir un pastinero. En el pastinero se van a encontrar con la pastina empastinada, seca y con el color real que va a quedar. Entonces lo ideal es sacar el pedacito de pastina, buscar, y de acuerdo a la pieza y al efecto que nosotros querramos lograr en ese ambiente, porque hay algunos que buscan que la pastina sea muy parecida a la pieza que vamos a pegar, o por ahí quieren dar un cierto contraste en la pieza y buscar un color que sea distinto. Eso es gusto de cada uno, del efecto que uno le quiera dar a su casa, del carácter que le quiera dar, eso es distinto. Entonces lo ideal es sacar este trocito, que ya está empastinado, compararlo con la pieza, compararlo con la pieza y elegir el color que nosotros querramos buscar y el efecto que queramos dar a ese ambiente. Muy bien, recién les decía del pegamento para porcelanato. Pegamento para porcelanato, los porcelanatos al no tener absorción necesitan un pegamento que sea por contacto. En este caso nosotros tenemos una línea amplia, porque después empezamos a jugar en los porcelanatos que existen distintos tipos de medidas. En los porcelanatos salen un poco más de lo estándar que es las piezas cerámicas y nos vamos a encontrar con medidas extrañas y lugares extraños también, no extraños sino lugares distintos donde lo vamos a pegar. Pegamento para porcelanato, nos vamos a encontrar con el Weber porcelanato, que es el primero que tenemos en la escalera. El Weber porcelanato es un pegamento que tiene tecnología de nivel. La tecnología de nivel quiere decir que el pegamento no va a dejar que nuestra pieza se nos baje para que no genere un diente. Tiene unos aditivos que hagan que el pegamento que siempre al nivel que nosotros lo colocamos, ya está aditivado con cerecitas, igual que el Weber impermeable. Acuérdense, el Weber impermeable está aditivado con cerecitas, el Weber porcelanato también está aditivado con cerecitas. Y además, también tiene una capacidad de pegar piezas de tamaño distinto a lo que puede pegar un pegamento para porcelanato. Podemos pegar piezas de 20x120, que ahora existen y se ven mucho en el mercado. En el caso de usar un porcelanato, vamos a tener que otro tipo de pastina. Recién me olvidé de mencionarles, para poner cerámicos vamos a usar una pastina que es la Weber Classic, que es una pastina de origen más cementicio, que son para piezas con absorción, que es un cerámico. En el caso de usar un porcelanato, nos vamos a ir a una Weber Prestige. La Prestige es una pastina de origen más plástico y está especialmente hecha para piezas de baja absorción, que son los porcelanatos. La vamos a encontrar en varios colores. Una de las recomendaciones en el tema de la pastina, si nosotros vamos a hacer el trabajo en nuestra casa y no estamos acostumbrados a trabajarlo, es preparar la dosificación tal cual lo dice la bolsa. Siempre la pastina la vamos a trabajar, como lo dice la palabra, como una pasta. Lo estoy viendo ahí, tirando preguntas. Pregunten lo que quieran saber, vamos a ir de a poco, voy a ir tratando de sacarle algunas dudas. Muy bien, una vez que terminamos el trabajo, que pegamos la pieza, empastinamos, terminamos el trabajo, va a quedar restos de obra, restos de pastina, restos de cal, porque todo cae del piso, obviamente, ¿no? Y en ese caso vamos a necesitar un Weber Limpiador. El Limpiador es justamente un ácido industrializado, no es tan abrasivo como el ácido común que se consigue en ferreterías y sirve para sacar todo el resto de obra. Lo quitamos muy fácilmente, se enjuaga con agua y queda el local listo para usarse. Ahora bien, en la próxima entrega, en el próximo video, vamos a hablar más, pegamentos más específicos, porque no solamente vamos a encontrar, no solamente vamos a encontrar pegamentos para, piezas cerámicas para pegar interior, piezas cerámicas para pegar en exterior, también vamos a encontrar que vamos a tener que pegar en piscinas, pegar exteriores, losas radiantes, o placas de roca de yeso, que son placas que tienen un cierto movimiento, una cierta flexión, necesitamos pegamentos especiales. En el caso, como les decía recién, de tener que pegar una placa sobre una placa de yeso, ya sea un porcelanato o un cerámico, vamos a necesitar un pegamento que ya viene listo para pegar, que va sobre la placa de yeso, es un pegamento que es flexible, que es el Weber Pasta. El Weber Pasta ya tiene la cantidad de humedad suficiente para pegar sobre una placa y tiene la flexibilidad suficiente para soportar los movimientos de esa placa, que va a generar esa placa, o es tener una pared, ya que podemos cerrar una puerta y la placa tener cierta flexión, entonces esa flexión, ese movimiento que va a tener la placa lo va a absorber el pegamento, cosa que no puede hacer el pegamento convencional, el pegamento cementicio convencional. Así que recuerden, para pegar sobre placas de roca de yeso, elegir un Weber Pasta. Para elegir un Weber Pasta, acuérdense también que vamos a pegar seguramente un porcelanato Pastina Prestige. Bueno, y para ir cerrando, existen un montón de placas, un montón de piezas en el mercado y este es un primer video como para explicar la diferencia básica que hay entre pegamentos, la diferencia básica que hay entre placas, pero en breve vamos a hacer otro video que vamos a entrar un poco más en la parte más específico, en productos más específicos, en situaciones más específicas, en piezas más específicas, eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar ahí, en breve vamos a estar avisando en los próximos videos, seguramente saldrá alguno de los chicos, saldré yo, así que muchas gracias por estar ahí, adelante, muchas gracias.